Con Portilla, reaparecías después de la lesión con ganas, ¿no? Sí, la verdad que llevaba ya tres semanas fuera y tenía unas ganas increíbles de volver a entrar y bueno, el míster me ha dado 30 minutos para ir cogiendo sensaciones y la verdad que me encontraba al 100% muy bien. ¿Te has sentido bien? Sí, la verdad que sí, y también el resultado ayudaba y quieras que no, los compañeros estaban muy enchufados hoy como siempre y bien todo rodado. ¿Muchos reyones, no? Sí, la verdad que empezamos muy fuerte, la verdad yo creo que es la intensidad sobre todo. Al final los goles vienen pero la intensidad es lo más importante que hemos metido. Sí, sobre todo porque cada día trabajamos mejor, yo creo que ese es el camino, trabajo, trabajo y trabajo. No hay otra que trabajar, no nos podemos dejar ir y ahora hay que apretar al máximo hasta que al final. Sí, no, por supuesto, ya a partir de ahora a las dos de la tarde ya que acaba el partido ya solo pensamos en el jueves en ganar aquí contra el UCAM y no hay otra. Sí, bueno, en principio por la clasificación sí, pero no hay que fiarse en la clasificación nunca, todos son exigentes y el UCAM por supuesto va a ser uno de ellos. Lo importante este mes de febrero, ¿no? Estos cuatro partidos en casa, lo decíais, que era clave para estar ahí arriba. Sí, no, no solo estos cuatro partidos, yo creo que todos, pero obviamente hay que ser un poco inteligentes y el que tenemos más cercano son estos en casa y hay que pensar en ganar cada uno de ellos. Gracias. Gracias.